ok cómo estamos hola hola qué estás haciendo aquí hoy a saltar saltar de dónde del aire o saltar de un avión y primera vez emocionada nerviosa aún no vale algo que quiere decir a los amigos y a la familia ojalá puedan vivir esa experiencia muy bien y quién es este su macho pecho peludo y macho pero no mucho dale sí va este bueno estás lista para esto vale nos vemos en el avión i think it's all in just want ¿Cómo estás, Vanessa? Bien. ¿También? ¿Cómo va bien? Sí, vamos a ver. Sí, aquí está el camino. ¿Estás lista para esto? ¿Segura que lo vas a hacer? Claro que no. ¿Serviosa? No, no. ¿Algo que hay que decir a la familia en el piso? No, yo los quiero mucho. Muy bien. ¡Uuuuh! ¿Cómo fueron? No, yo los quiero mucho. 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 ¡Aquí está listo! ¡Aquí está listo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!